que sea equivalente al de un magistrado de salas de apelaciones. Y de alguna manera esto ya lo planteamos, licenciado Linares, y yo quiero retomar con este tema, ¿cuál debería de ser un salario digno para un diputado en las circunstancias en las que estamos, según lo que nos ha ido relatando el licenciado Santos Zapón a lo largo de toda la conversación? Bueno, un salario de unos treinta mil quetzales. Es más o menos lo que ya tenía, licenciado Linares. No, nada más, más las dietas, o sea, es que el problema es, solo estamos viendo el salario menor que va a haber. Sí, porque también hay que recordar que se les paga seguro médico en algunas instancias, que se les paga el teléfono, que se les paga, bueno, ya sabemos que almuerzos no, pero que tienen un montón de prebendas que no necesariamente están contabilizadas en el salario. La vez pasada salieron unas facturas de algunos diputados del ex partido oficial donde se les pagaban facturas de almuerzo. O sea, que también hay que... El problema es de que tenemos tres clases de diputados. Los diputados rasos, digamos, que son los que ganan el salario mínimo dentro de los diputados. Los presidentes de comisión que tienen otro salario, entonces habría que ver qué salario se van a poner. El salario que tienen los magistrados de salas es, creo que está en cuarenta y dos mil quexales. Entonces se entendería que la mayor parte de diputados tendrían un salario de cuarenta y dos mil quexales. Los que presidan comisiones, sean presidentes de comisiones, tendrán otro salario. Y los miembros de junta directiva tendrían otro salario. Y el presidente del Congreso tendría otro salario que podría llegar a ser equivalente al salario del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Porque ese es el escalafón en la Corte Suprema de Justicia. O sea, el presidente de la Corte Suprema de Justicia creo que está más o menos como en noventa mil por ahí o setenta mil. Entonces no es solo el salario base que van a tener todos, sino que como van subiendo en el escalafón. Ahora decir cuál sería el salario justo que debieran de tener, pues eso es muy subjetivo porque todo depende del color del cristal con el que se mire. Lo que se debe tomar en cuenta es, bueno, dejar de hablar de salario mínimo para el caso de los trabajadores, de todos nosotros como trabajadores, sino que hablar de un salario digno, un salario que alcance a cubrir la canasta familiar. Y entonces en lugar de decir de que de salarios mínimos diferenciados en el sector privado, yo lo que propondría es de que aquel empresario que me supere en X porcentaje el actual salario mínimo, por ejemplo, en un veinticinco por ciento, ese veinticinco por ciento lo va a poder deducir, que claro que esos trabajadores los va a tener que inscribir en el ICI, y como plena prueba la planilla del ICI lo podrá deducir del impuesto sobre la renta. Entonces de esa manera no podrá decir el empresario de que sus costos de operación subieron, sino que simplemente se incrementa el salario y en la medida que él supere el salario mínimo establecido, pues eso que supera será deducible del impuesto sobre la renta o del ISO. Creo que esa sería una alternativa para hacer más humano el sistema capitalista, porque tampoco nos vamos a dar vuelta e irnos al sistema tipo Chávez o tipo Nicaragua. Entonces, pero ese es un análisis de mucho más profundo que hay que hacer. Licenciado Santos Supón, ustedes desde el pueblo de Chile, desde los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán, fueron un bastión importante para la llegada de la actual administración gubernamental al poder. ¿Se sienten traicionados con una decisión como esta? Pues de alguna manera sí, licenciado, en el sentido de que se esperaba del gobierno, de los diputados y de todo el sistema administrativo del organismo ejecutivo, una respuesta más contundente para la satisfacción de las necesidades de la población, infraestructura, canasta básica, energía eléctrica, medicinas, etc. Sabemos que la situación del país es complicada, pero con este tipo de reacciones, y como lo manifestaba, licenciado Linares, con declaraciones de diputados del partido oficial, aunque esté suspendido, que es aún incierta esa situación, con este tipo de situaciones, sí creemos que lo que considerábamos una propuesta que podría avanzar hacia mejorar las condiciones del país, el desarrollo integral que siempre hemos esperado en unidades de bien común, la salud, la educación, se nos está escapando de las manos, y esa es una oportunidad que nosotros le estamos planteando al gobierno y a los diputados especialmente del partido CEMIA, para que revisen su actuación, en el sentido de que sí deben haber pronunciamientos para que este tipo de situaciones no se vuelvan a dar, y que la legislación en el Congreso de la República tampoco sea casuística. La otra cuestión que es importante, consideramos nosotros, es que las personas que están dentro del gobierno deben de poner su mejor esfuerzo, y abordando un poco la pregunta que le hacía a la licenciada Linares, creo que para poder pensar en salarios de funcionarios en Guatemala, deben hacerse los análisis correspondientes, profundos, que nos permitan ver la capacidad que tiene el erario público para no seguir con más endeudamiento, y para que la administración pública sea eficiente, sea eficaz, sea efectiva, en el sentido de que lo que el pueblo quiere, y por lo que el pueblo salió a las calles el año pasado, y que es lo que la Junta Directiva de 48 Cantones en su comunicado también dice, busquemos la ruta del diálogo, no, compliquemos las cosas, no generemos más conflictividad, creo que en este momento esa decisión y esa posición que adoptó el grupo de CEMIA en el Congreso de la República, lo que genera es conflictividad. Sabemos que los otros, o varios de los otros partidos, pues actúan de esa forma, pero no esperábamos estos diputados de CEMIA. Pues bien, les agradecemos mucho a ambos por habernos acompañado aquí en Hora 15 para conversar sobre este tema. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con más en esta emisión.